Buenos Días ¿Qué es la defensa personal? ¿Qué es la defensa personal? ¿Qué es la defensa personal? Sí, bueno, muy buenos días. Primeramente quiero agradecerles por invitarlos nuevamente a su programa y estar aquí con ustedes, compartir pues el conocimiento del taekwondo, todo el público a través de los jóvenes y los niños que nosotros tenemos en la escuela. El taekwondo pues es creado como, por el general Choy, como un arte de defensa personal. Hoy vamos a hacer una demostración primeramente de pateo rápido de calentamiento, charriot, quioné, palchaguis y ya. Y después de eso vamos a realizar, José Insul, lo que son técnicas de defensa personal. Propiamente como técnicas de defensa personal creadas para la defensa. Ahora, en el caso, digamos, pues estamos viendo para los jóvenes que están iniciando, digamos, ¿por dónde se inicia en este caso llegando pues a la escuela de taekwondo? ¿Cuál es el primer paso que dan estos jóvenes? Bueno, el primer paso es primeramente enseñarles las patadas básicas, los movimientos básicos, bloqueos básicos y sucesivamente pues hasta llegar a un tiempo donde ellos ya de madurez van cambiando y se les enseñan de un cierto grado la defensa personal. En este caso pues él es cinturón amarillo, ya va a hacer una examinación para cinturón verde azul, ya verde avanzado, por lo que a él ya se le va a enseñar las técnicas especiales como ahorita vamos a ver. La primera sobre que el José Insul, charriot, quioné, mazoguis y ya, quia. Ya, ese es un ataque, un resultado, una reacción de bloqueo y una patada. Ahora vamos al segundo donde el compañero tiene un ataque imprevisto, un agarre. Y ahora vamos a hacer técnicas especiales con un arma, si es algo peligroso porque es peligroso en la regla, pero no podemos dejar de practicarlo porque van a haber situaciones donde ellos se tienen que enfrentar contra alguien con un cuchillo. Y ahora vamos a hacer técnicas de agarre, técnicas de defensa y técnicas de rodillazo o patada. Sí, ya, agarre, bote y... Este es el paso, paso a paso, como él es uno que está comenzando para el grado superior y posterior ahora vamos a ver los más avanzados donde comienza William y él va para examen ahorita, examinación de cinturón negro. Charriot, quioné, sí, ya. Ya, ahí ya se moviliza completamente al individuo, se le quita el arma y se buscan alternativas o opciones para no seguir confrontando. Ahora, en este caso, digamos, para este tipo de defensa, digamos, pues que es común, la mayoría de las personas pues dice, voy a aprender porque la mayoría pues han sido víctimas, digamos, de robos en las unidades de buses y sobre todo pues el tipo de arma blanca. Pero en este caso, digamos, es tener esas habilidades o también incluye ahí la fuerza de la persona. Bueno, pues son habilidades porque, como le veo, lo caracterizo, el es más pescado, el es más bajo, no propiamente es de fuerza, sino de técnica, ¿ya? La técnica se aplica, aunque sea más grande, más recio, más flaquito, pequeño, como uno quiera llamarlo, es la aplicación de la técnica y la fuerza. La práctica lo lleva a completar propiamente el ejercicio, a como debe ser. Bueno, interesante lo que son todas estas técnicas de defensa. En este caso, digamos, ¿qué otros requisitos necesita, digamos, el joven que quiere pues aprender este tipo de defensa? Bueno, primeramente, que tenga pasión, la actitud de él, que le guste el taekwondo, ¿ya? Que verdaderamente se enamore del arte marcial porque es un arte muy bonito, nos enseña un proceso donde podemos interactuar uno con otro en una sociedad, socializar rápido y a la vez aprender a defenderse. Ahora, digamos, para las personas que están interesadas que su hijo pues aprenda lo que es la defensa personal, en este caso, digamos, ¿qué requisito esta persona debe de cumplir con su hijo? ¿A partir de qué horario ustedes pues están brindando todo lo que son las enseñanzas a estos jóvenes, niños y adolescentes? Bueno, nosotros tenemos divididos los grupos. Primeramente tenemos de 4 a 5 los niños de 3 años hasta los 7 años, de 5 a 6, de 8 a los 12, de 6 a 7, de 13 a 15 y de 7 a 8, de 15 a más. Tengo alumnos adultos de 40, 42 años, 43, 44 y sucesivamente. Ahora, digamos, para el proceso del cambio de cinta, digamos, ¿cómo el joven, digamos, que está practicando esta disciplina o este deporte, el proceso que lleva para hacer ese tipo de cambio, digamos, de cinta roja, negra, ¿cómo es este proceso? Bueno, se va evaluando en un proceso de conforma, tool, teoría, práctico, como por ejemplo ahorita, Charriot, él va a hacer la forma que le corresponde para el cambio de cinta, que es guonjo tool, Charriot, guonjo tool, y ya, y ya, Bueno, ya, esta es una de las formas que se aplica para el cambio de cinta, por lo menos de él, al otro cambio que es verde, él que va para cinturón negro, el William, charriot, si usted ve, son variantes de movimiento, varían, técnica, de pateo, ya es diferente el nivel, ya es superior, y sucesivamente se va aumentando el grado de dificultad en cada uno de los movimientos. Bueno, y pues por último él, un examen para Dan, segundo, listo, ya, ya, te veía el tipo de movimiento, el tipo de patada varía, ya va un poco más, con más dificultad, y sucesivamente cada uno va aumentando sus dificultades en relación a las técnicas que se aplican, porque las formas son combates imaginarios donde se pelea con uno o varios individuos. Ahora, digamos en el caso de él, que ya es cinturón negro, hay otro proceso después, o hasta ahí llega. No, después de cinturón negro viene la evaluación de los Danes, ya, segundo, tercero, cuarto, quinto, esta es una forma de segundo Dan, que es obligatorio, como toda, ya, después sucesivamente para tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ya, séptimo, octavo, noveno, varo, ya son rango, como si se dice, se puede decir de, son por el mérito, por el tiempo, ya la evaluación llega hasta sexto Dan, en sí, lo que nos dice la enciclopedia del Taekwondo, lo que creo es el general Choy. Ahora, en este caso, digamos, para los padres de familia que están interesados, los jóvenes, tal vez no regalan la dirección de la escuela donde están ubicados y los horarios y el costo que esto tiene. Ok, nosotros estamos ubicados en multicentro La Brisa, módulo C6, ya, los horarios de 4 de la tarde a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, 7 a 8, y los sábados, los que no pueden en la semana con horario de 9 a 12. La mensualidad tiene un costo de 25 dólares, la mensualidad, 10 dólares la matrícula, estamos abiertos para todo el tipo. ¿A partir de qué edad ustedes aceptamos? A partir de los tres años. ¿Tres años? Sí. Tres años, un proceso donde nosotros vamos, como les digo a los papás, jugando y aprendiendo, aprendiendo y jugando, poco a poco en el desarrollo de sus habilidades y las técnicas de combate. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta importante demostración de la información. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.